Seis victorias de los Leones y dos decididos por Albert Pujols. El día de tu debut y hoy lo empatas el juego y también el doble. Cuéntame de eso, Albert. No, de verdad que tratando de juntarme a la liga, hoy fue un día bien excelente. A veces los días que uno coge el batting practice más malo, esos son los mejores días de uno. Pero nada, tratar de hacer lo mejor que pueda para ayudar a esta organización, a este equipo a ganar. Y de verdad que fue una victoria que no fue solamente mi parte, sino el parte del conjunto entero. Y yo creo que eso es una cosa bien especial. Yo me siento 100% si no nos estuviera aquí jugando y dándole a la fanaticada lo que siempre han querido, ver a Albert Pujols aquí en la liga invernal. Excelente. Yo creo que más ajustarme a la liga, recuérdate que esto no es una liga muy fácil. Es una liga que muchos de estos prospectos y muchos de estos peloteros han jugado en la grande liga o si no, están en planes de jugar en la grande liga. Así que más el ajuste de conocer la liga, los picheos, los piches, cómo te pichan y esto y lo otro. Aunque tenemos un poco de scouting report, pero al final uno tiene que tener ese feeling ahí en el plato. Y nada, excelente. Yo creo que yo soy de las personas que no me gustan por excusas. Así que yo siempre voy a estar ready. Claro que quizás no ha comenzado la liga invernal como yo quiero, pero al final yo creo que tratar de hacer lo mejor que pueda cada vez que estoy jugando en el I Know y dar 100% y ayudar a los muchachos aquí, como dije anteriormente, parte de estos muchachos son los futuros de grandes ligas y para mí la experiencia es una experiencia bien bonita que yo he tenido hasta ahora mismo. Y parte de eso, la comunicación que tenemos en el dogado con los muchachos ayudándome y diciéndome, mira, este piche hace esto, el movimiento. Y eso yo creo que es una cosa muy importante para el pelotero, la comunicación. Y son cosas que al mismo tiempo me ayudan y yo lo ayudo a ellos. Cuando falla un turno le digo, no, mira, este picheo está haciendo esto. Y yo creo que lo éxito que uno ha tenido en la carrera es como comunicación. Y yo creo que eso es bien importante, especialmente en el béisbol de ahora, que hay mucha información. Pujol, te vimos bromeando ahí con Moisés Saló. Yo decía aquí que si fue que Moisés te dio unos tips, porque ahí vino después el palo de Albert. Excelente. Mo ha sido uno de los peloteros favoritos míos. El respeto que yo tengo por Moisés a los más allá de lo infinito. Fue una persona que me ayudó mucho cuando yo estaba en San Luis, en los años de mi carrera bien temprano, en el 2001-2002, cuando él estaba con los Cubs y jugando enfrente de él también cuando él estaba con Houston. Así que una persona que siempre la tiene un respeto. De verdad que cada vez que yo veo a Moisés para mí se me abren los ojos de claridad y de emoción porque es una persona que conectamos de una vez. Y no solamente con él, con muchos peloteros que me han abierto la puerta de Álvaro Pujol, muchos de estos muchachos en la Grandes Ligas. Yo creo que eso es una cosa que yo siempre voy a tener memoria bonita en mi vida. Y disfrutar esto para mí es un sueño hecho realidad. Y le doy gracias a Dios que me ha dado esta oportunidad de estar aquí y tratar de ayudar a este equipo con el escogido a ganar este año. Aquí estos muchachos te hacen hacer cosas que tú nunca ni te imaginabas. Pero nada, esto es parte de disfrutar y es parte de la Liga Invernal. Y de verdad, como te digo, esto es una memoria y una experiencia para mí que lo voy a tener en la historia de mi carrera como pelotero profesional. Y es un sueño hecho realidad. Y de verdad que me siento bien cómodo aquí con esta organización. Me siento bien cómodo con los muchachos. Yo, parte de eso, le dije la semana que entré al equipo, no tengas miedo a preguntarme, pregunte. Yo creo que se tomaron un par de días para poder hablar conmigo un poco tímido. Pero, como te digo, es la experiencia. Yo creo que eso es lo mejor. Esto es lo que llena a la fanaticada. Y de verdad, a la Liga Invernal, como jugamos la pelota aquí, de verdad. Que es una experiencia bien bonita. Que espero que mis familias la disfruten también. No están aquí conmigo. Pero espero que cuando vengan a los juegos la disfruten de verdad. Para que vean cómo se juega la pelota en Bernal.